Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Antes de iniciar con la discusión de esta reserva, voy a explicar cómo funciona la Comisión de Vigilancia. Cuando se aludió la Comisión de Vigilancia pasada, para quien dijo que MC tenía la presidencia, bueno, pues me aludió de manera personal. Explico de manera muy rápida. La cuenta pública que a nosotros nos tocó revisar fueron la 2017, la 2018 y la 2019. Colaboramos para que se dieran elementos de revisión para lo que era la estafa maestra. Fue una discusión que en la comisión era pan de cada día. Pero en el 2019 advertimos dos cosas. Los cuatro mil millones de pesos que ya presentaba Segalmex y que ya presentaban las anomalías y eran pliegos de observación, como también el tema del aeropuerto de Texcoco, cuando el auditor de desempeño presentó el estudio, digamos que tenía la auditoría, qué representaría la pérdida que hoy se tiene y que hoy es evidente que fue cierto. Entonces, solamente dos datos. A mí me tocó el 2019. A la Comisión de Vigilancia de esta legislatura le tocan otros tres años y solamente les recuerdo que en el desfase hay dos años. Ese es un asunto que debe de saber quien aludió al funcionamiento de la presidencia de la Comisión de Vigilancia y que parece lo desconocer. Ahora, para términos de la reserva, lo que nosotros estamos argumentando es que si hay fondos, porque el argumento que aquí se da, el fondo de estabilidad para los ingresos, tendría que haberse previsto en la LIF. Es decir, decir que puede haber un acontecimiento en el 2024, en el último año de un presidente y que puede esto salvar, pues hay una paradoja, porque si el presupuesto… Vamos atrás, más atrás. Si la ley de ingreso no nos va a dar para cubrir el presupuesto, ¿de dónde vamos a sacar economías y subejercicios? Lo único que se advierte con esta propuesta es que se va a inducir el subejercicio para no sé qué cosa, porque si no va a haber dinero, si va a haber crisis, si hay geopolítica que impacte en las reservas del petróleo, como aquí se ha dicho, bueno, ¿de dónde vamos a generar economías y subejercicios? Lo que aquí se ve es que en este último año del sexenio se quiere inducir el subejercicio que pone en riesgo que se ejerza totalmente el presupuesto y que se desvíe a otra ruta. No hay otra, porque si se quisiera prever, ya no sólo, porque como dice aquí mi reserva, para darle 50 y 50 a las dos áreas para generar esta estabilidad, tanto a las entidades federales como al gobierno federal, que debería ser parejo, por un asunto de lógica, porque sus principios y su espíritu de los dos fondos es el mismo, bueno, pues por un asunto de lógica tendríamos que repartirlo de manera igual, pero repito, si este asunto tiene que ver con inducir el subejercicio, eso no se vale, porque no vamos a poner en riesgo programas en salud, en educación, etcétera, por subejercer un presupuesto que ya está etiquetado. Repito, esto tendría que haberse previsto desde la ley de ingreso, no se hizo. Y decir que ahorita es para prever no tiene sentido, es un contrasentido. Y decir que no va a alcanzar el dinero, pues no va a alcanzar ni para las economías, porque hay que ejercer lo que se tiene para cubrir los programas que hoy existen. Yo quisiera decir, porque se decía, es que la partida que tiene que ver con el Fondo de Estabilización para Entidades Federativas. Miren, si hoy hubiéramos tenido el dinero para los estados, Acapulco lo hubiéramos resuelto de manera muy rápida, hubiera habido dinero para resolver el problema de esa entidad. Es para eso, para lo que se generó este fondo. Le generaron tanta animadversión a los fondos que hoy están encontrando una sola utilidad y la están encontrando solamente de un lado, que es el gobierno federal y no para las entidades federativas. También los municipios, en ese escenario previsto, en una bola de cristal que va a afectar a la nación, también afecta a municipios y estados. ¿Por qué no generar una parte de ese recurso para que los estados y municipios puedan prever lo que no va a darse en este último año? Es decir, me parece que hay una discrepancia y hay una paradoja que hay un contrasentido en lo que aquí se propone, porque tendría que ser justo para todos, no sólo para el gobierno federal. Entonces, esta reserva lo que prevé nada más es que se reparte equitativamente y que además se transparente hacia dónde se va a dedicar este recurso. Se me acabó el tiempo. Gracias, presidenta. Gracias.